Que van a contar con tres casas club que tienen tres lagos. Se llama cuatro lagos porque cuando se hace el pacto ambiental se encuentran cuatro ojos de agua. Y a partir de eso se van a trabajar y se van a hacer los lagos y de ahí se van a hacer las casas club. Va a contar con dos pórticos de acceso sobre esta que va a ser como el acceso principal. Y va a contar con un circuito perimetral de todas las 92 hectáreas. Pavimentado, porque va a tener dos accesos laterales de servicio. Y en la parte de atrás, como hay privadas que van a estar muy hacia atrás, va a tener un acceso, un pórtico de acceso más. Entonces en total son tres pórticos de acceso con dos entradas de servicio y tres casas club con sus lagos naturales. Y el cuarto está dentro de la privada oasis que es la privada más efectiva, donde pasa. Se empiezan trabajos en junio de este año. Es un proyecto que ya cuenta con todos los permisos de comercialización, de uso de suelo, de régimen de condominio. Entonces eso nos va a permitir, ya hay INA también en esta zona. Sí, ya se puede escriturar. Ok. No, estamos en el proceso de... Corréjeme, licenciado. Se hizo... Era un polígono que es propiedad privada, que se hizo ahorita la división de las diez... Los subcondóminos, ¿no? De las diez privadas. Y se va a hacer la división de los subcondóminos, que son ya dentro de las pruebas. ¿Por qué se hizo así? Porque ahorita dividimos la privada brisas y la privada oasis en lotes de 450 metros brisa y 250 metros oasis. Desde. Las otras las dejamos como polígonos completos para ver cómo el mercado iba avanzando y si necesitaban más superficie o menos superficie. Entonces se van a ir creando los subcondóminos, dependiendo de cómo se vaya moviendo el mercado, ¿no? Capaz que hasta de mil metros, no sé. Ahorita la gente ha estado muy cómoda con el terreno desde 225, porque quedan unos precios excelentes de 330 mil pesos. Es maravilloso. A 60 meses, 10 mil. Y la serie de los máximos. Sí, y la serie de los máximos. Sí, y la serie de los máximos. Nuestro... Nuestra primera etapa, que es brisa oasis y la casa club, se entrega en tres años. Y todo el proyecto está programado para dentro de cinco años. Entonces, en cinco años ya va a existir todo. Así es. Ahora en junio vamos a hacer... En lo que vemos aquí no quiere decir que no se esté trabajando adentro, ya se puede pasar a los lagos. Ah, mira. No, no lo tienen permitido ahorita para asesores, porque no está...